Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a otro episodio de Terminator Resistance. Soy Sivitien, empezamos. Vale, estábamos en una vieja casucha en la que habíamos podido grabar, para aquellos que no lo sepan, y también para los que se me olvidó decirlo en el anterior episodio. Este juego está ubicado en la época después de la segunda película, Terminator 2, el día del juicio final. Solamente tienen relación la primera y la segunda. El resto de películas no tiene absolutamente nada que ver con el tema del juego. De acuerdo, pese a que haya habido coincidencia con Terminator Destino Oscuro ahora, no tiene nada que ver. El año es unos 30 años después de la segunda película, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso es lo que os quería comentar. Que creo que es un dato que no había comentado en el anterior. Puedo hacer uno, puedo hacer balas, puedo hacer trozos balas. Por tanto los voy a guardar, todo esto. Tengo cero, pero tampoco tengo escopetas. Tengo 112, tengo 5 y tengo 3 ganzúas. De momento ya hasta que controlo algo mejor todo el tema este, voy a ir guardando todo. Ahora voy a echar un vistazo al mapa. Teníamos 3 misiones. La principal, que es esta, y luego las dos secundarias, que son la de la caja de herramientas y la de un juguete para el crío. Bueno, que ya las haremos. De momento estamos investigando a ver qué hay por aquí. Vamos a ir por esta zona. Primero para no ir dejándonos nada. Vale, este es por aquí. Paragachado. ¿Qué es esto? Ah, joder. Que susto más salido solo. ¿Puedes comprobar la ubicación de los objetivos secundarios y los principales en el mapa de la zona? Vale. Azul secundario, amarillo principal. Pero es que bueno, me da igual, ¿eh? Para ir a los secundarios tengo que pasar por el principal. Si luego ya el principal me desvía a otra zona, pasaré a hacer estos primero. Obviamente. Bien, veo dos resistencias en el post. Vas a hablar de tu negocio mientras quedo aquí y disfruto de la vista. Y por favor, no hagas nada de lo estúpido. Oh, sí. ¡Suscríbete! ¿Sabrón, no? Puede decir que es tan lejos. Vale, ahora sí que tengo que pasar por los dos. Así que lo que voy a hacer va a ser marcar la de no es un juguete. Me deja. Ahora. La voy a marcar. No, me lleva a otra zona. No sé dónde, demonios, me lleva esto. Amigo, es una forma de dar un rodeo. O sea, qué pedazo de rodeo estoy mirando. ¿Pero dónde lleva esto? Chico. ¿Dónde lleva esto? A ver. Vale, dame todo. Es más divertido hacer explotar las cosas, hombre. Vale, cuando vea lo de componentes para comerciar necesito comprobar si realmente es dinero o no. Eh, ¿por qué eres tan bocazas, tío? Aquí seguro que hay algo. Vale, listo. Vale, perfecto. Aquí tiene que haber algo, ¿no? Creo que haya venido aquí. Vale. Munición de calibre medio, pequeño y explosivos. Recursos. ¡Aaah! Ya que he dicho, eh. Digo, quiero mirarlo de recursos de comercio. Vale, pues vamos a volver. No. Vale. Ya tengo que ir para acá. Aquí tiene que haber muchas cosas. Con mucho cuidado porque por aquí nos puede salir cualquier cosa. De momento solo nos salgan arañas de esas. Joder, no. Ahí ya hay dos vehículos de los gordos. Joder. Es rápido que se queda esto sin balas, ¿no? Vale, a ver Vale, de momento es un poquita cosa lo que hay ahí Lo que está es plagado De bichos Porque he visto otro ahí a lo lejos De estos bípedos Para un taller aquí habrá algo, ¿no? Para algo me ha detectado Es de esto lo que me quejo yo ¿Qué pocas balas tiene esto? Vale A ver, aquí tiene que haber algo de material Piezas eléctricas Solo hay esto Abre Vale La fabricación Guardado de partida Vale, el recurso comercial Esto es lo que quería mirar yo Tengo 270 Cojo esto y ahora tengo 315 Vale, efectivamente Se convierte en dinero Automáticamente Vale Es que antes estaban buscando para poder venderlo Sin saber que Me parece que no tengo suficiente No tengo la habilidad Vale Ahora vamos a ir yendo para allá Vamos a ir avanzando Hay que andar aquí con mil ojos Si esto está plagado de cosas Donde puedes conseguir objetos Vale Vale Cositas que me han dado Joder Con la ganzúa Fácil Ahora me botiquinas Joder Joder Cargamos Cargamos Vale Lo cogemos todo Y ahí tengo que encontrar algo Le gusta el crío Lo que no es eso Si me lo indica O no me lo indica Ahí está 33 metros Ahí no parece que haya nada En principio Ya ¿Un cerdón? Deja Se puede acceder ahí dentro de alguna forma Reguardar partida Mesa de trabajo Tiene que haber algún componente ¿No? Pero estoy yendo algo por ahí No me está haciendo ninguna gracia Suena muy tocho Vamos a ir a por el chucho este ya de las narices ¿Por qué? Me estoy poniendo nervioso Bienvenidos a Big Jet Hogar de la hamburguesaza ¿Dónde está el puñetero perro? A ver ¿Por qué no me lo ha marcado? Ahora que tienes tú para mí ¿Dónde demonios está el puñetero perro? Es que no lo encuentro Que no lo veo por ningún lado ¿Está en el piso de arriba? ¿Dónde está el puñetero perro 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 per A ver, espérate un segundo Joder Vale, vale Aquí está, abrimos Vale Alguna otra cosita interesante por aquí Voy a coger No tiene que estar ya esto más podrido que Vale, ya he visto el pomo dorado Cici La puerta Los baños Ahí ¡Ey, un cachorrito! Pastor alemán ¿Hale? 25% más de daño estándar Venga Sí Y la siguiente será seguramente la de La otra Vale, ahora tengo que ir aquí Un puesto de mando Una casa, punto de guardado Voy a ir primero aquí Punto de guardado Continúo desde ahí Ahora ya que he terminado esta misión ¿De verdad quién es? Tengo que ir Para no liarme con la otra Vamos avanzando con cuidado Esto explota No parece que haya nadie Los sacadores irán tiroteados Te gusta los explosivos ¿Qué explosivos? Te parece maravilloso ¿Pero cómo me meto yo entonces aquí? Destruye las paredes con los explosivos Sí, pero ¿cuál es? ¡Vamos! ¡Vamos! joder como estoy a ver vamos a seguir con esto ese punto no es estoy ya punto de control es este que desaparece parece destructible vale pero la misión es tengo que confiar en que me lleven ahí está ellos pero estoy buscando la resistencia espero que la división sur no tuviera el mismo destino que la pacífica bueno, los puestos tope guay es que lo del objeto ofensivo sigo sin saber muy bien como se nos vamos a seguir explorando vale, una casa un punto de guardado ahí está lo de pared destructible para aquí no ir hay algo ponentes químicos células de energía con esto ya puedo ir haciendo cosas eso es tela ¿no? telas comercio vale de momento ya poco a poco voy identificando pero sigo sin saber muy bien para qué sirve cada cosa y tenemos que saquear todo ponentes químicos y de momento vamos bien pero llegará un punto en que tengamos que aumentar la fila de la mochila celular de energía piezas eléctricas 38 metros piezas eléctricas de momento me están dando buenas cosas desmarca 26 metros supongo que será aquí detrás granada de tubo wave rifles plasma barriles de agua ag cerrado por el otro parece ser que hay que meterse por ahí una radio esto es un centro de mando metes químicos trozos de metal griflers de metal o sea tengo dos ¿para qué quiero yo dos? pues uno lo tendría que acabar vendiendo mantén la calma esto está petado de cosas maravilla aquí todo poco a poco hay que registrarlo todo bien no nos podemos dejar absolutamente nada vaco para comerciar bien esto lo he mirado ya antes ahí vale perfecto comprobar mesa o sea supongo que esto será el objetivo recurso de comercio el recurso de comercio gasolina antes de ir por aquí es por donde decía yo tiene que haber una cosa para iluminar esto pero no sé cuál espera ah ahí aquí había visto yo algo otro botiquín munición munición de calibre granadas de tubo alguna cosa que me deje por aquí pues no joder vale y ahora sí ahora ya vamos a la mesa para que tenemos y qué es eso de ahí me dejaba esto tú la nota muñequitas siniestras algún capullo se le ha ocurrido la brillante idea de usar maniquís como dianas de práctica para mí que hay que estar mal de la cabeza es que no me va la idea de dispararle algo que tiene cara además me dan un mal rollo de la hostia ayer estuvimos de guardia Joker y yo estaba tan oscuro que no podíamos distinguir un maniquí de un terminator se parecen demasiado a los humanos siempre estoy en guardia alrededor de esos putos trastos Joker dijo ahora sabes cómo nos sentimos los chicos y yo los perijojos difumináis la línea entre hombre y máquina no tenéis alma y tenéis la cabeza oxidada menudo humorista de mierda pues sí la verdad que no hace ni puta gracia ¿pa' qué nos vamos a engañar? venga vamos a ver si acabamos ya con esta misión con esta parte de la misión vale ¿y por qué me ha cambiado el arma? ¿estás ahí? sí ¿puedes encontrar a alguien? no todavía voy a ir al segundo lugar quizás están ahí vale vale yo ahora tengo que ahora guardo voy a por el siguiente punto vale ya vamos a averiguar que han estado aquí vale ahora tengo que ir aquí las herramientas para rayar y eso como ha aparecido ahí de la nada no me jodas que tengo que pero ¿cómo exploto yo esto? dios mío creo que no sé jodas ofensivo no pero a ver ¿cómo puedo tirar yo eso? vale ahora lo sé de acuerdo lo que no sé tampoco es si hay límite de cosas botiquines 5 acordaros tengo que tirar para vamos a ir marcando poco a poco ¿se podrá ir desde aquí? voy a ir ahí primero vaya una caída que bien mierda me van a obligar a ponerme lo de la ganzúa de las narices no es por aquí estar con cuidado no esto no vale fuera el punto ir por aquí a ver como quito yo el punto voy a meter ahí vale tengo que dar la vuelta entera lo siento chicos pero es lo que toca me parece un albacén algo abandonado hay algo aquí dentro parece que ya hay algo uy pero por lo menos las arañas estas no son gran problema vamos a ver vamos a ver Parece como que han pasado de mí, ¿no? Se pone que me habían detectado. Va a tener ya el de comercio. A ver, nos escondemos. Vale, les hemos perdido de vista. Pero le estoy viendo ahí tras la esquina, ¿sí? Le estaba viendo por el huequillo de la ventana. Muere puta rata. Losa. Donde hay una hay más. Hay que tener cuidado. Joder. Lo claro, es que hay que matar los de la experiencia. Joder. El bicho este asqueroso No lo había visto Pensaba que era solo uno Joder Para fabricar botiquines Como un idiota Quedan tres, eso es Pero creo que ya podré construir los de nivel 2 A ver, no me creo que entre los coches no haya nada A ver, aquí se puede subir o no No, no dejan subir Vale Hay algo aquí en la basura No hay nada, no tenemos nada Vale, se pueden destruir paredes Necesito saber dónde está la caja de herramientas A ver, dónde está lo que me ha pedido A ver, aquí no hay nada Porque me parece que me estoy dejando algún Algún cachivache A ver, si salgo Me indica No me jodas, me ha pillado la... La verdad es que no sé a qué distancia Hay que estar de esto Esto va para abajo Celas Esto no se puede abrir, ¿no? No Damos la luz Y venimos al sitio del que estábamos ya Perfecto Hola, venga Con lo cual hay que tirar para abajo, deduzco ¿Estará aquí debajo? Lote de herramientas Esto es lo que quería él Y ahora sí Reduce el daño recibido en un tiempo Esta va a ser la siguiente que me voy a poner Pero primero quiero ponerme Esta Para así poder hackear esto Vale Maravilloso Vale, salimos de aquí Vamos a salir de aquí Otra de las escaleras, claro A ver, tiene que haber una de grabar por aquí Mira, me dejaba esto Guay Ordenador para grabar Y bueno, chicos Ya vais viendo cómo va el juego Lo vamos a ir dejando ya por aquí Espero que hayáis disfrutado del vídeo Para mí ha sido un placer compartirlo con todos vosotros Apoyadlo con un buen like Suscribiros si es que aún no lo estáis Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo